El gran San Lorenzo El gran Rafael, Guapesa en victorio Con Calix y Fichel, Pedrito González Era Mares y Teres Destreza con rendo, con roles confianza Con Topo, con Beglio y el rubio Dobal Son todos maestros Artistas del fútbol Con Beira el bambino y el pibe oriental Bueno Se viste de fiesta El gran San Lorenzo